Mujer virtuosa, tu décimo primer extracto, engañosa es la gracia y vana la hermosa, pero la mujer que teme a Jehová será alabada, usted mujer puede ganar todos los premios, conquistar todos los corazones que usted pueda ganar, para bien y gracia puede ser una gran empresaria, pero si usted no tiene temor de Jehová, de nada le sirve, no temor a Dios, porque le pueda quitar la vida o castigar porque Dios no castiga a nadie, somos los que sembramos, si usted siembra naranja, yo siembro naranja, entonces esperemos naranja, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, si esto es así, usted será alabada, será exaltada, no por su belleza, no por X o por Y, es por el temor a Jehová, así que donde quiera que usted esté, sema a Jehová.